Los chapitos mandaron gente a Badiraguato ya que su tío Aureliano Guzmán se andaba brincando las trancas como dicen en Sinaloa, pues les prohibió a todos los campesinos que sembraban marihuana a la venta a la gente de los chapitos ya que, aseguraba que él era el que mandaba en Badiraguato después de que su hermano Joaquín Guzmán no era callera preso, pues el guano se sentía poderoso con el apoyo del chapito Isidro, pero por ahí dicen si sabes que la mula es parda es porque tienes los pelos en la mano, y este dicho aplica para los hijos del chapo ya que, ellos cuando supieron lo que andaba haciendo su tío, tomaron cartas en el asunto y a lo que se supo es que hablaron a la ciudad de Guamuchil para mandar gente y recuperar Badiraguato, le hablaron a la gente del cholo mejor conocidos como la Vagancia, ellos son un grupo armado de pelea que lideraba el cholo vago no duró ni la semana en llegar esa gente a Badiraguato los punteros, como le hacen llamar a los halcones que tenía el guano se destruyó el gallo ya que, cuando llegó la gente de los chapitos no sabían es que eran talibanes del cholo vago los cuales, iban equipados hasta los dientes con ropa militar carros clonados a la perfección y armamento de primera la orden estaba clara limpiar el pueblo y asentarse ahí para tener el control de la zona lo que se supo de los pistoleros que tenía Aureliano ahí se fueron a la sierra, pues al día después se dieron cuenta que no eran militares los que habían llegado y no tenían el equipo suficiente para hacerles frente a los sicarios del cholo así termina una historia la cual deja el claro ejemplo que no te debes de poner a jugar con lumbre porque tarde o temprano se van a quemar.